A ver que siempre estás ahí, quiero que sepas que voy a cuidar de ti, qué bonito es querer y poder confiar, afortunado yo por tener tu amistad. Hola, muy buenas tardes. Bienvenidos a un programa con el que pretendemos mejorar su salud y su calidad de vida, que tiene hoy la siguiente carta de presentación. Enseguida disfrutaremos en Córdoba del sabor y de los beneficios saludables de las frutas y verduras de Andalucía. Además, descubriremos el color más verde y también más azul de Almería tras una inmersión en las transparentes aguas del mar Mediterráneo. En Salud al Día visitaremos la costa tropical de Granada, donde nos pondremos en forma para disfrutar del verano. El verano en Andalucía es una buena oportunidad para poner en práctica los beneficios saludables de la dieta mediterránea, gracias a la calidad y el sabor de las frutas y verduras de nuestra tierra. Aquí tienen algunos ejemplos. La belleza monumental de Córdoba nos saluda en cualquier época del año. Cuando llegan las altas temperaturas, podemos encontrar el fresco junto al río Guadalquivir y su bello entorno natural. También en la sombra de sus estrechas calles. Una función saludable creada por los cordobeses de hace más de mil años. Muchas generaciones después, Ana y Celia caminan por la Plaza de la Corredera, uno de los lugares más emblemáticos de esta localidad andaluza. Bueno, la Plaza de la Corredera es la única plaza de estilo castellano que tenemos en Andalucía. Es muy parecida a la Plaza Mayor de Madrid o de Salamanca. Y es un lugar extraordinario desde el punto de vista antropológico, por la forma de vida que han tenido a lo largo de los siglos y la historia que tiene como auto de fe de la Inquisición, como corridas de toros. Las primeras corridas de toros se hicieron en la Plaza de la Corredera, carreras de caballos, juegos de lanza, de caña. Y tiene una arquitectura muy agradable de pasear, de disfrutar de esta plaza y de ir a comprar al Mercado de Sánchez Peña. Precisamente, el conocido como Mercado de Sánchez Peña es el destino de Ana y Celia. Se trata de un edificio del siglo XVI que alberga en su interior las mejores dosis de salud en forma de alimentos frescos. Nuestras protagonistas quieren adquirir tomates para elaborar un rico salmorejo. Para ello, consultan con Pilar cuáles son los más adecuados. Yo te recomendaría que te llamaras el tomate de pera, porque es con el que mejor sale el salmorejo. Es un tomate que tiene menos agua, por lo tanto tiene más carne y sale el salmorejo más espesito. Luego da más color y es más dulce. Lo que pasa es que hoy, por ejemplo, está un poquito entero. Lo dejas un par de días fuera del frigorífico que te madure. Ya cójalo, echa tu batidora, una batidora que tenga bastante potencia. Yo no los pelo, porque si la batidora tiene potencia no le va a salir el pellejo. Su pan, su diente de ajo, su vinagre y su sal. Cuando ya está batido es cuando se le echa el aceite para que no te cambie de color y salga rojo. Ahora, si a una batidora que no tenga potencia, o una vez que lo tengas batido, pasalo por un chino para que no se haga el pellejo. Y así te va a salir buenísimo, que es el salmorejo tradicional de Córdoba. El tomate es una fruta originaria del continente americano y en Europa, en sus inicios, fue utilizada como planta ornamental y no fue hasta finales del siglo XVIII cuando se cultivó para su consumo. Este alimento contiene hierro, un mineral muy saludable para el buen estado de la sangre, así como vitamina K, que ayuda a controlar la coagulación. De esta manera, el tomate ayuda a prevenir enfermedades cardiovasculares. El tomate es un fruto muy rico, sobre todo en licopeno, un flavonoide que tiene una gran protección, o tiene un gran poder de protección en el sistema osteomuscular. Aparte de eso, es un gran protector frente a una serie de cánceres, en especial el cáncer de vejiga, el cáncer de próstata y el cáncer gástrico. Tiene además un alto contenido en vitamina C, con lo cual su poder antioxidante es muy elevado. La dieta mediterránea tiene muchas recetas saludables protagonizadas por el tomate y estando en Córdoba, el salmorejo brilla con luz propia. Alejandro y Miguel Ángel han elegido esta sopa fría que se puede consumir en cualquier época del año. ¿El salmorejo engorda? El salmorejo como tal no engorda, tiene un aporte calórico muy bajito, vale ciento y treinta y poco kilocalorías. Es además muy bueno porque todos los ingredientes se utilizan en crudo, no están elaborados y entonces se conservan todas sus propiedades nutricionales, todo lo que son las vitaminas, las enzimas, están todas conservadas en el salmorejo. Es un plato muy bueno para cualquier época de año, aunque en realidad se suele usar más cuando empieza a hacer el calor, pero el salmorejo como tal apenas engorda. Lo que pasa es que, claro, solemos acompañarlo con otros alimentos, que sí que es verdad que es un poco más calórico, sobre todo aquí en Córdoba, ¿no?, que andamos acompañados con la tortilla de patata, que lleva la tata frita, empezamos a mojar el salmorejo y bueno, y la cantidad va subiendo, pero el salmorejo como tal es un alimento muy bueno. Desde el siglo XVII existe el salmorejo en nuestro recetario. Elaborado con tomate, ajo, vinagre, pan y aceite de oliva virgen extra, se realiza de una manera sencilla. No se pierdan el siguiente ejemplo saludable. Bueno, vamos a elaborar un salmorejo cordobés, o lo vamos a elaborar como nosotros lo elaboramos aquí, y vamos a utilizar un tomate pera, que es la variedad que utilizamos nosotros. Un truquillo, pues el tomate cuando nos llega lo tenemos unos días fuera de cámara, para que tenga una madurez ese tomate, no sea tan blanco, sea más rojo. Unas teleras que tenemos también de aquí de Córdoba, de Villarrubia, un ajo murado de Montalbán, aceite de oliva virgen extra de aquí de Córdoba. Lo primero que vamos a hacer, vamos a utilizar un robot de cocina, e iremos troceando los tomates, los trituraremos bien, y luego los pasaremos por un chino para quitarle todas las pepitas y lo que es la piel. Luego le incorporaremos el pan, el ajo y el aceite de oliva, y lo trituraremos durante unos 4 o 5 minutos, que se calentará un poquito, pero viene bien para estabilizar un poco el pH que tiene el tomate, y luego lo enfriaremos bastante para presentarlo con un jamón ibérico, está aquí muy bien de la zona también, muy rico, y nada más. Mientras Alejandro y Miguel Ángel disfrutan del salmorejo, Ana y Álvaro pasean por el casco antiguo de Córdoba. Una de las paradas obligadas en este camino es la Plaza del Potro, uno de los lugares más emblemáticos de Córdoba. Se encuentra junto al antiguo Hospital de la Caridad del siglo XVI, hoy es sede del Museo de Bellas Artes. Se trata de unos monumentos que forman parte de una plaza nombrada por Cervantes en el Quijote, y muy relacionada con la historia y la salud, que se completa con la Posada del Potro. Bueno, este ejemplo de Posada del Potro es un ejemplo de las muchas mesones y tabernas que existieron a partir del siglo XV, siglo XVI por esta zona, es una zona de bastante concentración. En esos mesones, cuando se empezó a desarrollar esa dieta mediterránea, que ahora es tan famosa y tan popular, con la Declaración de Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad, y que es donde se empezaron a saborear los productos de la campiña, el trigo, el aceite de nuestra tierra, y no solamente la comida, sino la tertulia, el combinar y el compartir la comida, que es uno de los aspectos importantes de esta fiesta de patrimonio de la humanidad, que es la dieta mediterránea. Pasear por este entorno monumental puede ralentizar el deterioro cognitivo. En un estudio reciente, un equipo de investigación de la Universidad de Virginia en Estados Unidos encontró que los hombres de 71 a 93 años que paseaban de forma continua tenían un 50% menos de riesgo de sufrir Alzheimer que aquellos que no lo hacían. La Organización Mundial de la Salud aconseja que en personas mayores de 65 años que no tengan ninguna limitación, no tengan ninguna discapacidad y puedan realizar prácticas deportivas, deben hacer 150 minutos, que son unas dos horas y media, a la semana de ejercicio. Pasa que este ejercicio hay que hacerlo de forma gradual. Se inician con sesiones que no sean inferiores a 10 minutos y de forma gradual hasta conseguir estas recomendaciones que hace la Organización Mundial de la Salud. Se van a obtener beneficios en todas las esferas del organismo. Vamos a obtener beneficios en el área cardiovascular, control de tensión, diabetes, control glucémico, control de lípidos. Vamos a controlar el peso, que también es fundamental. Vamos a conseguir mejorar el sistema osteomuscular. Vamos a hacer que la masa ósea se vaya perdiendo menos, que los procesos artrósicos vayan degenerándose más lentamente. Vamos a tolerar mejor el dolor crónico y vamos a conseguir un bienestar psicológico tras la liberación de hormonas como son las endorfinas que nos van a dar esa sensación de salud. Además de la actividad física, la alimentación saludable también puede frenar el deterioro cognitivo, Ana y Celia están viendo muchos ejemplos en el mercado de Sánchez Peña de Córdoba, como es el caso de la berenjena, una de las hortalizas protagonistas de esta época del año. Me habéis dicho que vais a hacer un pisto, ¿no? Sí. Ah, pues mira, la berenjena está ahora estupenda, está en su mejor momento. Está emprieta, está de temporada y es lo mejor que se puede comer, porque además la berenjena es un producto que no engorda, no engorda nada, da nada. La berenjena tiene dos opciones de prepararla, pues la podéis dejar con la piel, que la piel tiene todas las vitaminas, o la podéis pelar. Siempre que se vaya a utilizar trocearla y utilizarla, o sea, si la vamos a separar el pisto, la troceamos y la echamos directamente a la sartén para freírla, porque si la dejamos mucho tiempo, la berenjena se oscurece y ya no queda bonita. No le pasa nada, solamente que se oscurece. Entonces, si la dejamos con la piel, pues simplemente la troceamos y directamente la echamos en la sartén. La freímos y luego ya le vamos añadiendo todos los demás ingredientes del pisto. Gracias a su alto contenido de fibra, potasio y vitaminas B y C, la berenjena ayuda a proteger la salud del corazón. Además, los flavonoides que contienen reduce el riesgo de desarrollar enfermedades cardiovasculares crónicas. El color morado de las berenjenas se origina en su alto contenido en antocianinas. Se trata de unos elementos con un gran poder antioxidante, que pueden frenar el envejecimiento de nuestras células y así frenar la aparición de muchas enfermedades. Precisamente con la berenjena, junto al calabacín, el tomate, pimiento y cebolla, entre otras verduras, se puede realizar un pisto. Se trata del plato elegido por Alejandro y Miguel Ángel, con un huevo escalfado. A mí me parece un plato súper completísimo. Aparte de que antiguamente lo utilizaban, ¿no?, porque era todo verdura de temporada, hortaliza. Es muy versátil porque lo podemos utilizar tanto en frío como en caliente. Ahora con el veranito, pues por esa combinación, ¿no?, de la verdura de temporada, que siempre va a ser la que mejor aporte nos dé. Hablamos no solamente de la berenjena, sino del calabacín. Se le puede poner pimiento tanto verde como rojo. Podríamos meterle, si queremos bajarle un poquito la cantidad así de al tomate, algo de calabaza o un poquito de zanahoria. Y, por supuesto, la cebolla y un poquito de ajito. Así que, bueno, tiene una combinación que cualquier, eso, cositas que tengamos en casa, restillos que tengamos en casa, podemos hacer un rehogadito con nuestro aceite de oliva. Y luego, pues eso, añadirle, pues, esa fruta, ¿no?, como es el tomate de temporada. Y, bueno, se nos queda un plato, tanto como plato único, como añadiendole algo de proteína, que en este caso podría hacer un huevo. Es un plato que podemos poner cualquier época del año, que nutricionalmente lo pueden utilizar tanto las personas que son vegetarianas, las personas veganas y las personas que tienen una alimentación completa en relación a las proteínas animales. Y, bueno, siempre van a estar cubiertos. La dieta mediterránea tiene un sello propio con las recetas andaluzas. Desde hace muchos siglos, nuestra tierra promueve la salud a través de sus costumbres, muy relacionadas con los hábitos de vida saludables. La medicina preventiva, uno de sus inicios principales, tuvo lugar en el siglo XI en Córdoba, por la medicina árabe. Es súper importante guardar unas adecuadas medidas higiénicas. Las saludas higiénicas es una forma de vida, comer bien, hacer ejercicio, el adecuado para cada tramo de edad. Todo va muy rápido hoy en día, todo va demasiado rápido. Creo que todo el mundo sabe lo que es un estilo de vida saludable y evitar, en cierta medida, los tóxicos para estar lo más sano posible, por si de pronto viene una enfermedad como el COVID o cualquier otra que te coja lo más fuerte posible. La salud está muy vinculada con la alimentación y la actividad física, dos pilares fundamentales que encontramos en cualquier rincón de Andalucía, junto a los consejos y recomendaciones de los profesionales sanitarios que nos ayudan a vivir cada día mejor. Les proponemos ahora que descubran el color de la salud y el de la pureza, tanto en tierra como en el mar, en uno de los lugares más bellos de Andalucía. El Parque Natural Cabo de Gataníjar es uno de los espacios privilegiados de Andalucía, un rincón en la provincia de Almería donde el medio marino, terrestre y el litoral nos ofrecen los más bellos contrastes, especialmente en esta época. Además de Parque Natural Marítimo Terrestre, esto es una reserva de la biosfera y un geoparque por la UNESCO, y entonces vas viendo la riqueza, esas piedras llenas de líquenes de colores, esas rocas donde de repente salen ahí unas flores. Es un sitio aparentemente seco y desértico porque lo es, pero lleno de vida. Entonces, ¿qué pasa? Que un día te atreves y te vas al otro lado, al mar, y debajo pues de repente tienes unos colores similares. Lo que pasa es que en vez de líquen, pues son esponjas, son pequeños animales y bueno, es espectacular. Es una maravilla vivir aquí, es una maravilla despertarse aquí. Tenemos kilómetros de costa acantilada, 50 kilómetros impresionantes. En esta jornada acompañamos a un grupo de amigos de Salud al Día que se disponen a practicar buceo. Los vemos en la isleta del Moro, donde están preparando sus equipos. Sabemos que se trata de uno de los deportes náuticos más deseados, pero ¿qué debemos hacer para iniciarnos en esta práctica? No vayáis por libre, no vayáis con un amigo. Ir a un club, a una escuela de buceo con una certificación y hacer, primero quizás un bautismo, para probarlo. Pero si os gusta el bautismo, hacer el curso completo, empezar por la piscina, que cojáis sensaciones y luego ya pasaréis poco a poco al mar. Porque esta actividad, igual que otras, es muy segura si se hace bien, pero las primeras inversiones hay que evitar coger vicios, porque también los riesgos son altos. El primero que hay que evitar es el ascender demasiado rápido. Es muy peligroso hacer un cambio brusco y rápido de las presiones en el organismo. Otros vicios, respirar muy rápido, hay que respirar muy despacio, con tranquilidad, profundo, para que el intercambio de gases sea adecuado y que el cuerpo se adapte a una situación para la que no está diseñada. Antes de lanzarnos al agua no podemos olvidar revisar y probar todo el equipo, así como planificar adecuadamente los tiempos de inmersión. Para sumergirnos de forma segura, los expertos aconsejan que nos sometamos a un reconocimiento médico previo. Existen muy pocas contraindicaciones absolutas para el buceo. Obviamente, antes de bucear hay que hacerse un reconocimiento médico por un profesional que tengan nociones de medicina hiperbárica. Por ejemplo, antecedentes de neumotoras pulmonar puede contraindicar el buceo, porque se puede producir dentro del agua. La epilepsia podría ser una contraindicación absoluta también, sobre todo si ha habido crisis en el último año. Algunos problemas graves cardiovasculares, y habría que individualizar, también podrían contraindicar el buceo, e incluso algunas medicaciones, pero en general son muy pocas. Es más, hay gente con limitaciones físicas o psíquicas, que a través de clubs y profesionales, que además tienen una cualificación especial para atender a ese tipo de personas, se pueden beneficiar de los efectos psíquicos y físicos del buceo, porque no solo es a nivel del cuerpo, sino a nivel de la mente. Carmen se inició en esta práctica hace menos de un año, tras hacer un bautismo inicial. Hoy es una auténtica aficionada. Ha realizado más de una treintena de inmersiones, todo un reto para ella. Me ha gustado mucho a nivel personal, porque es una superación, porque yo no soy una persona tranquila, tengo algo de claustrofobia, entonces esa sensación de respirar por la boca, estar a unos metros de profundidad, me parecía que no iba a ser capaz. Pero bueno, ha sido una experiencia magnífica, una vez superado ese inicio, y es alucinante. Es una belleza, la cantidad de vida, la cantidad de luz, las praderas de Posidonia, que siempre he visto flotando, haciendo snorkel, es increíble. Sobre todo la quietud, el silencio, oír tu respiración. Y yo ahora estoy buceando todo el año, estoy buceando en diciembre, en enero, el agua cuando más fría ha estado, ha estado a 15 grados, pero bueno, llevas un equipo que te protege, no pasas frío, y he pasado pues eso, de bañarme con el agua muy calentita y solo en verano, a estar deseando sumergirme. Dejamos a nuestros amigos por el momento, para seguir nuestro paseo por el Parque Natural Cabo de Gataníjar. Disfrutamos de los bellos paisajes, y ponemos rumbo hasta la playa de los Genoveses, uno de los rincones más emblemáticos en esta tierra. Aquí encontramos a Rosendo, un vecino de San José, que se mantiene en forma. Cada vez que puedo, bueno, cojo la bicicleta, salgo a andar un poco, al sol, nado un poco. La verdad es que es un privilegio, y los que vivimos aquí todo el año, los que somos de aquí, no lo apreciamos tanto, como el que viene de fuera de una gran ciudad, y ve esto, y esto es maravilloso. Salir a caminar es una alternativa tan buena como cualquier otra para mantenernos activos y alejarnos del sedentarismo, y nada mejor que hacerlo en los muchos y variados espacios naturales que nos ofrece Andalucía. Es muy importante mantener un ejercicio físico moderado. No hace falta hacer un deporte de fuerza, basta con salir a caminar. Un paseo diario de una hora a un paso moderado. Simplemente eso, tenemos que aprovechar que tenemos aire libre, que tenemos sol, que podemos rescatar esa vitamina D a través del sol, y eso lo podemos hacer paseando. Lo más cardiosaludable que hay es el paseo diario de una hora. Está totalmente recomendado a todas las personas, tengan o no tengan ningún tipo de patología, a cualquier edad, ese paseo diario, que lo podemos complementar con alguna actividad física de fuerza, con un ejercicio en el que hagamos un trabajo muscular centrado en brazos, centrado en abdomen, en piernas, etc. Sin duda, eso será infinitamente mejor, pero si no, esa caminata de una hora es fundamental. Continuamos nuestra ruta sorprendiéndonos, paso a paso, con los tesoros que alberga esta mágica tierra, llena de contrastes. Desde el extremo del faro hasta la salida del parque, hay calas preciosas, auténticas maravillas, llenas de arena fina, estupendas. Y para qué hablar de la naturaleza, con la cantidad de especies maravillosas que hay, ¿no? En primavera esto es una auténtica flor, la gente cree que es un desierto, pero es un desierto para mí florido, espectacular. No tiene nada más que mirar la heladera, aquello se llama estrellada marítima, y es una flor margarita amarilla intensa, preciosa, ¿no? Tras una jornada tan activa, toca recuperar fuerzas. Nada mejor que hacerlo en San José degustando un plato elaborado con los mejores alimentos de la huerta de Almería, porque el municipio de Níjar es uno de los principales productores de hortalizas en esta auténtica despensa de Europa. Tomen nota. Aquí te presentamos nuestro plato estrella, que es la milhoja de verduras de la comarca de Níjar. En primer lugar, cogemos toda la verdura y la troceamos, la troceamos en rodajas, calabaza, pimiento morrón rojo, pimiento morrón verde, cebolla morada, manzana y calabacín. Todo eso especiado con aceite de oliva y hierbas provenzales. La metemos al horno a 180 grados 10 minutos. Una vez sacada del horno a los 10 minutos, lo montamos todo en un disco, lo decoramos con queso de cabra y huevo poché. Todo eso bañado con un poquito de sésamo negro. Un plato sabroso, saludable y que nos permite incluir en nuestra dieta la ingesta de parte de las cinco raciones de frutas y verduras recomendadas al día. Nutricionalmente de la hortaliza hay que resaltar su composición en agua, hidratos de carbono y fibra. La fibra es uno de los componentes más importantes de nuestra dieta. ¿Por qué? Porque nos aportan saciedad. Hacen que el hidrato de carbono lo absorbamos más lento y mantenga una glucemia estable. Mejora la microbiota intestinal, es decir, previene enfermedades digestivas. Y además es mucho antioxidante, que lo que hacen es luchar contra el estrés oxidativo que genera, por ejemplo, el tabaco u otras condiciones ambientales. Volvemos ahora hasta la isleta del Moro para reunirnos con los buceadores, que ya se preparan para la inmersión. Vamos a hacer una horita de inmersión. Son unos 10 metros de profundidad máxima. La idea es entrar por la playa, cogemos un poquito de profundidad hasta la cintura. Tenemos un pasillito de Posidonia con zona de piedra, donde podemos ver algún pulpo, alguna morena. Conocemos a Chema, uno de los instructores de buceo, vasco de nacimiento, concretamente de San Sebastián, pero almeriense de adopción. La llamada del sur ha hecho mucho peso en mí. La llamada del mar ha hecho mucho peso en mí. Y bueno, dejé todo. Me dedicaba a tema de carpintería, tema de madera, todo esto. Siempre me ha gustado, me sigue gustando. Pero una cosa es el gusto y otra es la pasión. Y la pasión la encontré en Andalucía, el sol. Yo siempre digo que he cumplido ya todos mis días de lluvia de los vascos. Yo ya la tengo cumplida. Ya que venga otro y lo haga. Yo quiero sol. Entonces, bueno, pues aquí estamos y aquí seguiremos. Mientras no nos echen, aquí seguiremos. El otro monitor del grupo es un viejo amigo de salud al día. Se llama David, aunque muchos lo conocen como Chanquete. Aquí, en el parque natural, da rienda suelta a su pasión. Aunque desarrolla también una importante labor de cuidado del medio ambiente. El plugin es recoger basura mientras se hace deporte. Aunque la palabra literal sea correr y recoger basura, nosotros lo aplicamos a cualquier tipo de deporte. Ya sea correr, senderismo, incluso esta vez buceo, apnea, snorkel. Cualquier deporte vale. Y porque la excusa medioambiental es la misma, es simplemente proteger el planeta. Recordamos que estamos en un parque natural. Y lo que tenemos que intentar hacer es cuidarlo lo máximo posible. Gente que viene a la playa, veraneante, ya no solamente la gente que se baña, que bucea, sino la gente que viene de a pie, intentar cuidarse. Se le queda una bolsa, un plástico, intentar limpiar. Si la gente se mete a hacer snorkel a bucear, pues es fácil coger un plastiquito y poder llevárselo. Lo primordial es no ensuciar, pero luego ya si encima protegemos lo que tenemos, pues nos va a durar muchos años más y seguiremos protegiéndolo para años venideros. Con estos sabios e importantes consejos, nos despedimos de la provincia más oriental de Andalucía. Bajo el mar, en áridos paisajes llenos de vida y colores, o disfrutando del mejor sabor de la huerta, el Parque Natural Cabo de Gataníjar es, sin duda, el lugar ideal. Un auténtico paraíso para mantener siempre, al día, nuestra salud. Vamos a conocer algunos rincones y actividades saludables para este verano, a la vez que desvelaremos varias historias personales de superación de la COVID-19, gracias al ejercicio físico. Aureliano tiene 60 años. Lo conocemos en el Paseo Marítimo de la Playa de Poniente, en Motril, practicando uno de sus deportes preferidos, el ciclismo. Durante nueve años fue profesor de Educación Física en Secundaria y en la actualidad ejerce como especialista en Medicina del Trabajo. Su campo de acción es la vigilancia de la salud y la prevención de riesgos laborales. Le gusta cuidarse y el ejercicio físico es para él parte fundamental de su día a día. Ahora más que nunca, tras haber superado la COVID-19, predica con el ejemplo, poniendo en pie esas pautas y hábitos de vida saludable que siempre recomienda en consulta a sus pacientes. Yo pasé el COVID en enero de este año. Fue un poco leve. De los síntomas que más tardan en irse son los dolores musculares, para lo cual es conveniente hacer estiramientos musculares bien hechos. Otro de los efectos que tiene es la tos. Alguno una tos rebelde. Siempre bueno. Baños de mar muy buenos y sus paseos por la playa mejor. A veces nos cuesta trabajo, dormir. Es bueno poner dos cojines en el colchón a la altura de la cabeza para levantar y así nos ayuda a respirar mejor. Hay unos ejercicios respiratorios que es inspirar al máximo, aguantar todo el tiempo que uno pueda. Parece ser que ahí se abren los alveolos y después echar el aire poco a poco. A pocos metros de la línea de costa nos adentramos en la reserva natural concertada Charca de Suárez, un enclave de algo más de 13 hectáreas de extensión, ubicado en la vega del río Guadalfeo. Es junto con la laguna de Padul el humedal más importante de la provincia de Granada. Las aguas subterráneas que lo conforman afloran a la superficie en distintos puntos, creando lagunas permanentes que se complementan con el aporte del agua de riego a través de diferentes acequias. Entre juncos, carrizales y lirios amarillos que despiertan nuestros sentidos, disfrutamos de estampas así de bellas en uno de los mejores puntos de observación de aves de toda Europa. Aquí hay censadas hasta 180 especies diferentes. Las condiciones tan benignas que se dan en la Charca de Suárez con temperaturas medias anuales que rondan los 19 grados, unidos a la gran disponibilidad de agua procedente del río Guadalfeo y también del deshielo de Sierra Nevada, favorecen la vida de numerosas especies vegetales y animales. Hemos llegado, sin duda, a un hermoso espacio de salud. El sitio estratégico de la Charca de Suárez es un sitio obligado de paso para muchas especies que van en zona de inmigración. Mucha gente se cree que la palabra Charca es solamente un pequeño humedal, muy chico y realmente es un conjunto lagunar con diferentes ecosistemas que acogen mucha biodiversidad tanto en plantas como en animales. Podemos ver desde especies en peligro de extinción, tenemos programas de educación ambiental con institutos, colegios, tenemos un programa de educación infantil especial para ellos y uno que se llama la Charca de los Sentidos, donde trabajamos con toda clase de personas con movilidad reducida, incluidos niños autistas que vienen aquí, disfrutan de la Charca, cambiamos, ponemos pictogramas, la cambiamos la Charca adaptándola para ellos. Esa misma vitalidad que recibimos de la naturaleza, esa energía positiva y sobre todo ese despertar, tras el último largo año de pandemia, es lo que nos transmite también. El artista motrileño Javi Mota. A sus 37 años, a este cantante y bailarín que empezó a hacerse un hueco destacado en el panorama musical nacional cuando apenas había cumplido los 16, también le ha tocado afrontar en primera persona la experiencia de la COVID-19 con algunas secuelas que tanto a nivel físico como psicológico han supuesto para él un auténtico reto de superación. Yo tuve COVID, me pasó en Madrid, casualmente me pasó justamente en un concierto, tuve mucho contacto con gente, era el principio de la enfermedad, no se conocía y bueno pues yo creo que fui de los primeros pacientes en Madrid en contagiarse de COVID-19 y durante tres meses estuve viviendo solo en Madrid, fueron semanas bastante complicadas, pasé por todos los síntomas que en su día se sabían, ¿no? Pérdida de gusto, pérdida de olfato, neumonía, malestar y para mí fue un momento, yo siempre lo marco como un punto de inflexión, ¿por qué? Porque yo necesitaba venir a mi Motril, necesitaba estar con mi familia, necesitaba rodearme del clima, de la gente, de las pequeñas cosas que quizá antes no valoraba y tras el COVID empecé a valorar, por eso decidí trasladarme a Motril y empezar mi carrera desde aquí, empecé a componer, empecé a escribir, empecé a hacer deporte, a recuperarme mucho más de las secuelas que me habían dejado. Y mírame a la cara, la, la, no ves que somos iguales, la, 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 dime que te cuente a ti y respetar, sin insultos yo te puedo entender. Paseamos por el puerto de Motril y su club náutico con Javi y con su amigo y representante Miguel Ángel Olivares, director de cine y también actor y productor, responsable de fotografía de los últimos trabajos de nuestro protagonista. Este lugar es para él un escenario inspirador, que de hecho ha servido de plató de rodaje al aire libre de algunas escenas de uno de sus más recientes videoclips. Decidí componer la canción El Despertar porque para mí El Despertar es como, pues la palabra lo dice, un despertar, darme cuenta de las pequeñas cosas que no valoraba antes, como pasear por la playa, correr, desayunar una tostada con aguacate, estar con la familia, no sé, respirar el mar. Personas como Javi Mota, que tienen unos valores tan importantes como son el deporte, la música, el ocio y tiempo libre, pueden utilizar esto como una fuerza para reubicarse de nuevo en su vida y dar una vida de calidad, eso es lo más importante, para poder superar esta situación y salir con fuerza, la llegada del coronavirus ha supuesto no solamente un cambio en nuestro modo de vida, sino también un cambio y una reestructuración mental y una explosión emocional. Las personas que han padecido la enfermedad en un primer momento pueden experimentar sentimientos de melancolía, miedo, ansiedad, por no saber la evolución de la enfermedad. Para superar esto, una ayuda es orientarnos hacia nuestros valores personales. Los valores personales son aquellos objetivos vitales que todas las personas tenemos, como pueden ser la familia, los amigos, el trabajo, los estudios. Nuestro protagonista, a la vista está, cuida su cuerpo al milímetro, está en plena forma física. Lo acompañamos durante su entrenamiento deportivo en la playa de Poniente, en la que hoy, haciendo honor a su nombre, sopla un fuerte viento del oeste en el Mediterráneo, que hace las delicias de los windsurfistas. Un viento que reduce la temperatura, aporta humedad al ambiente y que parece que va en aumento conforme avanza la jornada. Vamos a coger la minivan, ¿de acuerdo? Vamos a colocarla en la punta de los pies y haciendo una media sentadilla, vamos a hacer el Monster Walk, ¿ok? Ok. Su entrenador personal, Julio, le tiene hoy preparado un completo programa de ejercicio basado en gomas de fuerza y de resistencia, combinado con carreras por la playa. Bueno, ya lo veis, amigos, de Salud al Día. Javi está en plena forma, tiene una muy buena condición física, entrenamos cinco horas semanales, tiene su entrenamiento funcional, entrena fuerza a nivel cardiovascular, para que luego en sus conciertos pueda tener buen rendimiento. Tenemos su entrenamiento con gomas, para que se lo pueda llevar siempre y pueda realizar el entrenamiento en cualquier momento del día. También tiene entrenamientos y ejercicios con su propio peso corporal, aparte de incluir también algunos ejercicios a nivel cardiovascular. Nos gusta mucho venir de vez en cuando a entrenar aquí a la playa, ya que, bueno, es nuestra playa, es nuestra ciudad, y sobre todo ahora con el tema del COVID está muy bien, porque nos sentimos seguros, entrenamos él y yo solos, y superviven, respirar aire puro, que eso es lo mejor del mundo. El ejercicio físico diario ha sido una herramienta básica para Javi en su proceso de recuperación tras la COVID. El debilitamiento muscular que ha sentido durante estos meses atrás y el cansancio crónico ya empiezan a remitir. Ahora se encuentra con fuerzas renovadas. La Sociedad Española de Medicina y Deporte dice que, claro, hay un 30% de personas que después del COVID tienen secuelas, secuelas a nivel cardiorrespiratorio, secuelas a nivel de atrofia muscular, secuelas a nivel de resistencia física y secuelas de muchos otros tipos. Y ante ello, lo que tenemos que intentar es paliar esa secuela, pues acudiendo bien a nuestro fisioterapeuta colegiado, que nos va a hacer un plan específico, nos va a hacer terapia manual para descontracturar o bien para trabajar esa flexibilidad de los tejidos que necesitamos y nos va a proponer un programa específico personalizado para esa persona. La playa de Poniente, con su ambiente cálido durante todo el año, se prepara con especial ilusión y esfuerzo para este verano 2021, como el resto de destinos turísticos de Andalucía. Junto al Mediterráneo más tropical, entre palmeras, probamos hoy un par de recetas muy saludables que aunan los mejores ingredientes de la tierra y del mar. Y no se lo pierdan porque, de acompañamiento como perfecto maridaje, Alfonso nos prepara unos cócteles muy especiales, sin alcohol, que aportan vitaminas y minerales, que cuentan con la base de exquisitos zumos naturales para endulzar y poner la guinda exótica a estas próximas vacaciones que ya tenemos a la vuelta de la esquina. Tomen nota. Vamos a hacer un menú muy veraniego y con mucho sabor a verano, acompañado de nuestras maravillosas vistas. La primera propuesta sería un tartar de aguacate, mango especiado y una gelatina de coco y quisquilla de motril, con una base de rúcula y un aceite verde. Llevaría mango, por supuesto, porque siempre trabajamos con los productos de la tierra, intentamos que los productos sean de agricultores de la zona. Lleva aguacate cebolleta, un toque de zumo de lima, sésamo y sal. Después llevaría una gelatina en la parte superior del plato. Está elaborada con coco, con lima y con café. Y, por supuestísimo, terminaríamos el plato con nuestra reina de los mares, con nuestra reina del Mediterráneo, que no puede ser otra que la quisquilla de motril, que está exquisita y que de verdad que os invitamos a todos a que vengáis a degustarla, porque os sorprenderá ese pedazo de sabor de bocado amar. Y este plato está aderezado también con un cóctel de aguacate, con lima y picante de chile habanero en crema. Y, por supuestísimo, sin alcohol, porque, ante todo, la salud y no puede ser de otra manera. El segundo plato sería un ceviche de quisquilla de motril, con rodaballo y corvina, y con un crujiente el mismo. Como cualquier ceviche, lleva su cebolleta, morada, su apio, todo cortadito, pimiento del padrón, huevas, germinado de cebolla, ralladura de limón. Es un plato exquisito que también os invito a que probéis con sabor amar. ¡Salud! Antes de despedirnos de motril con el mejor sabor de boca, nos reencontramos con nuestro amigo Javi Mota durante la sesión de yoga que dirige Maika y en la que él conecta de manera especial cuerpo y mente. Acomoda talón izquierdo, hacia adelante, arriba, ve elevando el pecho, vamos atrás. Javi lleva casi siete años practicando yoga, pero ha sido durante la pandemia cuando lo ha incorporado a su vida, con mayor asiduidad. El yoga es una disciplina holística que abarca muchos campos, entre ellos, empezando por la parte física, que es la más conocida, despierta nuestro sistema endocrino y concretamente cuatro hormonas que son fundamentales para tener un estado de ánimo óptimo. Endorfinas, serotonina, dopamina, oxitocina, que son las hormonas de la felicidad. Ya teniendo un estado de ánimo óptimo, tus defensas suben. Y si ya nos centramos en una parte fundamental, que es la llave del yoga, que es la respiración, una de las cosas que hace es potenciar todo lo que es la capacidad pulmonar del individuo. Sol, brisa, marina y pensamientos positivos resultan buenos aliados para afrontar la vida con alegría y con salud. ¿Verdad, Javi? Pues como dice mi canción, el despertar fuego, tierra, aire, mar y sal, la naturaleza es lo que realmente me hace feliz. Por eso uno de mis deportes favoritos es venir a practicar yoga al aire libre. Y este veranito que estamos ya entrando en él es muy importante, no solo para mí, sino para todos los artistas que nos volvemos a subir a un escenario después de muchísimo tiempo. Y el verano nos da la vida, no es cuando realmente nos subimos a un escenario, disfrutamos. Todos los artistas, a todos esos guerreros que durante este tiempo de pandemia hemos sobrevivido. Y esta canción se llama Valientes y va por vosotros. Que la vida es más vida contigo, eres parte de mí, te respiro. Sin fin me salvaste, yo andaba perdido. Ahora cómo devuelvo este amor. Amigos de Salud al Día, un besito muy fuerte desde la Costa Tropical, Javi Mota. Ya saben que con más consejos médicos, reportajes y sorpresas, les esperamos el próximo sábado a partir de las tres y media de la tarde, aquí, en Salud al Día. Cuídense. Cuídense.